hola amigos qué tal bienvenidos gracias por acompañarme en la clase de hoy bienvenidos a creación a 6 cela te invito a suscribirte y si ya lo hiciste muchísimas gracias gracias por apoyarme y compartir mi contenido miren seguimos con el maratón de diademas aquí tenemos este bello accesorio miren qué bonito luce díganme si no miren qué belleza un moñote así bien sencillo pero a la vez súper elegante súper bonito este es en tono beige y vamos a utilizar el siguiente material para realizarla vamos a ocupar diadema para forrar de 2.3 centímetros vamos a la con el mismo listón láser con que vamos a hacer el moño aquí tengo ya aproximadamente un metro con 10 centímetros espero si me alcance y espero no se transparente mucho creo que no aquí como es bajito este a lo mejor no se nota mucho pero vamos a ver para el moño vamos a ocupar el potillo de 6 centímetros o falla barrotado grogrine está el potillo del económico no este es de 6 centímetros de ancho el listón láser es igual de 6 centímetros de ancho y los moñitos van a ser de 30 centímetros cada uno son tres moños son dos en la parte de abajo y uno en la parte de arriba para el nudito estoy utilizando aquí son aproximadamente como 13 centímetros espero que con esto me alcance bien ahorita vamos a medirlo ya ya que tengamos listo el accesorio aquí tengo yo ya sellados y marcados por la mitad mis listones de popotillo son tres juegos no listón láser y popotillo son tres porque son tres moñitos vamos a empezar a forrar nuestra diadema primeramente este lo hice doblando a la mitad mi listón láser y vamos a poner pegamento en las puntas de mi diadema vamos a iniciar con esta punta aquí y vamos a doblar hacia atrás hay perdón y vamos a envolver de esta manera buscando silicón porque ya se me está acabando mi pistola ahí está encontré vamos a poner una gotita de silicón y vamos a ir emparejando la mitad y vamos a seguir envolviendo y así vamos a ir envolviendo nuestra diademita ponemos una gotita de silicón de vez en cuando vamos a ver si me alcanzan este metro con le dije como un metro con 10 centímetros tengo de listón láser que yo pienso que con esto va a ser suficiente para forrarla y no no se transparenta se ve bien vamos jalando miren queda bien bonita forrada se ve bien bonita porque listón como que estira un poquito y así que queda muy bien forradita este listón láser lo tengo publicado chicas en el álbum de tul yo en mi página tengo todo ordenado por álbumes o sea dependiendo del tipo de material está el álbum el listón popotillo está por también por álbum y por medida hay un álbum por cada medida pero éste está en él en el álbum de o potillo de 6 centímetros ahí encuentras todos los colores disponibles y así sucesivamente un álbum por medida para que no batallen todo está bien ordenadito sólo basta fotos ver álbumes esto es en facebook creaciones rosa y cela ahí me encuentra yo a mí me gusta forrar la diadema de esta manera yo lo corto aquí para que la terminación me quede cubierta por el moño que voy a usar y vuelvo a iniciar acá en la parte de abajo igual pongo silicón en las puntas de mi diadema en las puntas de mi diadema y lo pongo de esta manera miren si lo voy hacia atrás le doy una vueltecita otra vueltecita y ya sigo sigo con el resto de mi diadema vamos jalando muy bien y de vez en cuando ponemos una gotita de silicón pues si me alcanzó miren hasta con un metro se puede forrar perfectamente en ahí ya terminé aquí voy a cortar y voy a pegar hacia arriba yo había cortado unos 10 o algo así con la idea de que esto me sirviera para el centro pero luego dije a lo mejor no me alcanza y corte el pedacito para el centro bien así que con dos metros alcanzas a forrar la diadema y te alcanza para hacer el moño con dos metros de listón láser y popotillo pues con un metro para hacer el moño ya está lista forrada la diademita este me sobró ahora vamos a realizar los moñitos yo aquí lo que hice es que los moñitos hice uno por uno y lo hice con aguja y hilo bien ahí está la orillita de mis listones los voy a emparejar y me voy a ir hacia esa marca ahí marque yo la mitad ahí los voy a colocar voy a voltear y voy a pasar costura aquí se alcanza a apreciar la mitad entonces aquí mi primera puntada uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete no quiero que me quede el siete hacia abajo vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco pues sí me queda hacia abajo tengo que sacar la aguja hacia arriba porque así me gusta como queda dobladito entonces deben de ser seis puntadas voy a tratar de dar las más largas aquí me importa mucho porque el moñito va a quedar bien juntito y es el de la parte de atrás pero ahorita vamos a ver con el otro aquí mi hilo ya se me acabó y todas mis aguja las tengo con bien poquito hilo voy a ver si me alcanzan esta ya no me va a alcanzar aquí tengo un moñito vamos a realizar el otro de la misma manera yo sí me pierdo en eso de las puntadas la verdad chicas no les voy a mentir emparejamos aquí las orillitas y vamos aquí hacia mi marquita de la mitad voy a voltear acomodamos bien y aquí está la mitad aquí se alcanza a ver pasamos uno dos tres cuatro y serían cinco serían cinco puntadas para que me queden los pliegues que quiero que me queden cinco puntadas chicas anugamos y cortamos aguardamos aguardamos nuestra aguja y tenemos ya dos moñitos vamos a hacer el tercero aquí tengo otra aguja con otro poquito de hilo pero creo que si me alcanza bueno encimamos aquí nuestro listón láser alineamos bien las orillas encimamos bien volteamos aquí está mi mitad y lo voy a poner aquí encima de mi de mis orillitas de listón ahí están miren ahí está la marca de la mitad aquí se alcanza a ver entonces vamos a dar uno dos tres cuatro cinco puntadas uy se me anudo vamos a recorrer a ver si se acomoda y así lo voy a anudar miren porque no se quiere acomodar y aquí en la parte de atrás vamos a asegurarlo y aquí está este me quedó más bonito se lo vamos a dejar en la parte de arriba creo yo que me quedó más bonito bien aquí lo que vamos a hacer vamos a encimar porque me quedó más grande este se me sale de aquí un poquito bueno no que me quedó más bonito vamos a tener que dejar abajo si miren porque este está más al parejo de este y este que me dejó más más grandecito lo vamos a poner arriba ni modo ponemos silicón lo voy a acomodar con este ahí está en el parejo al parejo ahí le puse el poquito de silicón lo voy a sujetar y con nuestro hilo vamos a darle unas vueltecitas para asegurarlo ahí está ya quedaron juntitos este va a ser la base ahí está es un moño bastante grandecito nos queda aproximadamente 14 centímetros entonces este que me quedó más grandecito lo vamos a poner en la parte de arriba me quedó más grande miren porque se me zafó de aquí pero ahorita ya al pegarlo con el nudito ya no se le va a notar y este lo vamos a acomodar en el puro medio en el puro medio aquí está donde quedó la terminación de mi diadema así que ahí justamente vamos a poner nuestro moño miren que bonito se ve me encanta la verdad como se ve el moñote así vamos a poner silicón en esta parte para fijar nuestro super moño y ahora y ahora viene lo difícil aquí con con el listón del del medio para amarrar vamos a emparejar vamos a hacerlo primeramente con un lado vamos a hacer esto vamos a doblar el listón en tres partes iguales y vamos a tratar de sellarlo que el listón láser se quema muy rápido tratamos de sellar un lado y aquí voy a cerciorarme yo que tanto listón ocupo se ocupó todo lo que tengo aquí no me va a sobrar un poco así que voy a cortarle aquí un poquito ocuparemos como unos 12 centímetros para el centro ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que ahí y queda encontradito y es lo que hace que se forme ese nudito en el centro así vamos a amarrarlo ahí está miren así nos queda el nudo para el centro vamos a ponerle un poco de silicona aquí vamos a pegarlo bien en la parte de atrás y ahora sí vamos a amarrar nuestro moño ponemos silicón en la parte de atrás y aquí en el medio y lo fijamos muy bien en la parte de atrás retiramos los hilitos de silicón y así nos queda miren aquí acomodamos el nudito para que luzca luce muy muy elegante la verdad chicas miren así queda el súper moño la diadema con el moñote de listón láser miren se acomoda perfectamente miren ese tipo de moño no creas que queda así levantado o sea queda grande pero queda bien acomodadito en la cabeza de la niña se curvea hacia atrás así que es un moño súper elegante ojalá te animes a realizarlo muchas gracias por acompañarme en la clase de hoy chicas miren qué bonitos se ven suscríbete y sígueme también en facebook creceros a saizela a saizela